Quiero contarte algunos inconvenientes que vas a tener cuando empieces a hacer tu tesis. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero quiero explicarte por qué es necesario que estés preparado. Yo veo muchos estudiantes, se cuento, asustadísimos, nerviosísimos, porque lo que está sucediendo no lo esperaban. Por eso quiero hacer este video para prepararte, para que no te asustes y tengas en cuenta que en realidad lo que te va a pasar, ya te está pasando. Les pasa a todos. No es un problema únicamente de ti, ni de tu universidad, ni de tu facultad. Eso les pasa a todos. Mira, yo tengo alumnos de muchas partes del mundo y a todos les pasa lo mismo. Así que no creas que es algo muy particular de tu ciudad o de tu país. Mira, en primer lugar, si tú estás todavía en pregrado y vas a empezar a llevar el curso de tesis 1, proyecto 1, en fin, o sea, el primer curso de tesis que vas a llevar, pues igual que tú, todos tus compañeros van a estar totalmente perdidos. Nadie sabe nada de cómo hacer una investigación y seguro que lo vas a ver al profesor como el sabedor, sabelo todo, como el que sabe mucho y el profesor naturalmente que tiene que dar esa imagen, ¿verdad? De que sabe mucho y es el que te va a ir guiando en el curso. Yo quiero que entiendas que es muy distinto los cursos de pregrado a cuando estás haciendo una maestría, un doctorado, ¿sí? Es diferente. Mira, cuando estás haciendo el curso de pregrado, yo sé que tú esperas todo del profesor, pero te estás olvidando de un detalle. Tú no eres el único alumno. En cada aula hay por lo menos 15 o 20 estudiantes. Y el profesor del curso tiene que hablar en general para todos. No esperes que el profesor se sienta contigo un momento para escucharte, para explicarte. No, eso no va a ser así. Es profesor del curso, no es tu asesor. Por lo tanto, él va a hablar para todos y va a hablar en general. Dependiendo del tema que tú hayas pensado, es bastante probable que el profesor te dé su opinión. ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Hace esto? ¿Hace aquello? O sea, el profesor te va a dar indicaciones en general. Yo sé que tú me vas a decir de repente, pero mi profesor me ha dicho que este párrafo está mal, que esto así, que esto así. Ahora, no esperes que el profesor lea exactamente al pie de la letra todo lo que tú has escrito. Date cuenta que detrás de ti hay varios alumnos más. Es más, fíjate que tu aula no es la única que tiene el profesor. En cada facultad, los profesores tienen 3, 4 o 5 aulas del mismo curso. Así que ya te imaginas la cantidad de alumnos que tiene ese profesor. Así que no esperes que dentro de las horas de clase, el profesor se siente contigo a leer exactamente lo que tú has puesto. Lo va a leer muy a la ligera y te va a dar observaciones también muy a la ligera. Y es bastante probable que en la siguiente clase no se acuerde las observaciones que te dio. Así que yo sé que tú me vas a decir, pero el profesor me dijo ahora A y en la siguiente clase me dice B. Y es así, son varios alumnos los que tiene el profesor. Entonces es bastante probable, de verdad, que no se acuerde lo que te ha corregido. Así que no te molestes, no lo tomes como que el profesor es malo, el profesor es exigente. El profesor hace lo que mejor puede. Y créeme, él quisiera sentarse con ustedes a ver cada caso, pero es imposible, el tiempo le va a ganar. Y también es bastante probable que si tú le mandas un correo al profesor, no te lo responda. Recuerda que la universidad le paga al profesor por horas de clase dictadas. Así que los correos que tú les mandes o tus compañeros le manden al profesor, no va a tener tiempo para leer, para revisar cada caso en particular. Así que lo que mejor puedes hacer es avanzar tu esquema, avanzar tu proyecto, fijándote en otras tesis, pensando bien lo que quieres hacer, pero tampoco tomes una tesis de modelo porque no te va a servir de mucho. Trata de ahondar bien en el tema que tú quieres. Yo sé que muchas veces el tema que tú quieres al profesor no le gusta. Quiero que me entiendas que el profesor generalmente no suele entender el problema que los alumnos tienen. No lo suele entender. Yo tengo alumnos que me dicen, pero el tema que yo quiero hacer es esto, y el profesor me dice que está mal. De repente no te ha dicho exactamente que esté mal. Quizá no te haya entendido. Entonces, si tú quieres hacer un estudio muy específico, explícale al profesor. Tú acércate al profesor. Tú siéntate al lado del profesor y del profesor. Yo lo que quiero hacer es esto, pero explícaselo. No esperes a que el profesor se siente a tu lado y te pregunte, a ver, ¿qué quieres hacer? No, así no van a funcionar las cosas, ¿sí? Así que no te sorprenda si en el primer curso de tesis que llevas en la universidad vas a estar muy estresado. Pero yo sé, estás estresado, ¿por qué? Porque tú esperas mucho del profesor y no te estás dando cuenta que el profesor habla en general para todos, ¿ya? Esa es una gran recomendación que te doy. Ahora, otro problema muy grave también es que se supone que tú esperas que después de haber aprobado este primer curso de tesis, que repito, has aprobado el curso, no significa que esté bien lo que has hecho. Significa simplemente que el profesor aprobó, o las razones que sea, pero el profesor lo aprobó, leyendo o no leyendo, pero el profesor lo aprobó. Tú aprobaste el curso, pero insisto, el hecho de que el profesor te haya aprobado no significa que esté bien, ¿sí? Sí, aprobaste el curso, bien. Ahora, ese mismo proyecto de tesis, tú lo tienes que llevar al segundo curso que tienes en la universidad. Pero muchísimas veces pasa que ese proyecto de tesis que tú llevas, como ya tienes otro profesor, ese otro profesor te va a anular todo. Y te va a decir, está mal todo. Entonces, no lo tomes como algo personal. Simplemente cada profesor ve las cosas desde un punto de vista diferente. Si este nuevo profesor te dice que lo que hiciste está mal, no te hagas problemas. Deja eso de lado, olvídate si está bien o no. Simplemente deja de lado y vuelve a hacer otro tema, ¿sí? Pero ya te dije, no esperes mucho del profesor, porque no se va a sentar a tu lado. Tú debes buscarlo a él y tú debes perseguirlo, como yo siempre le digo, para que te entienda de qué se trata el estudio, ¿ya? Una vez que tú termines ese curso de tesis, insisto mucho en esto. El profesor te puede haber aprobado, pero no significa que esté 100% correcto, ¿ya? Acuérdate que el profesor no ha tenido el suficiente tiempo para revisar desde la primera palabra que pusiste hasta la última, ¿ya? Si te aprobó fue solamente para que pases el curso. Ahora, si tú terminas ya tu último ciclo de universidad, creo que todos esperan que ese proyecto de tesis que hiciste para el curso, tú lo puedas presentar a la universidad para sacar tu título, ¿verdad? Pero créeme, ahí hay mucha, mucha distancia. Lo ideal es que ese proyecto de tesis que tú hiciste en el curso lo mejores, ¿sí? Tienes que mejorarlo, tienes que ampliarlo, tienes que volverlo a revisar para que recién lo presentes para tu título, porque ese proyecto no puede ir de frente para sacar tu título, ¿sí? Y de verdad, créeme que ahí vas a encontrar un abismo enorme entre lo que has hecho para aprobar el curso de tesis y lo que debes presentar para tu licenciatura. Hay un abismo muy grande, ¿ya? Así que no pienses que esto de acá se va para allá. No. Requiere nuevamente una revisión. Ahora bien, si tú ya estás terminado, o sea, terminaste la universidad, tú ya saliste de la universidad, obtuviste tu diploma de bachiller automático, bueno. Después de un tiempo tú te das cuenta que no puedes seguir adelante porque no tienes título, vuelves a la universidad. Es bastante probable también que la universidad te mande a llevar un curso de tesis que es bueno, toda facultad hace, ¿no? Para los egresados. Bien. Igualmente te va a pasar lo mismo. Tú vas a creer o vas a querer que el profesor se sienta a tu lado para explicarte y leer todo tu trabajo. No, tampoco va a ser así. Porque ese profesor también tiene un grupo de alumnos y no es el único grupo, tiene otro. Te va a pasar lo mismo que en el pregrado, ¿sí? Así que que no te sorprenda. No esperes que el asesor esté a tu lado. No, no, no va a ser así. ¿Sí? Tú por tu parte tienes que avanzar y llevarle para que te revise, ¿sí? Pero tampoco estés muy esperanzado en eso. Después que sacas tu, o has terminado ese curso y ya obtienes tu licenciatura, también es probable que tú quieras hacer una maestría o un estudio de posgrado. También te va a volver a pasar lo mismo. El profesor que te enseña tesis 1, tesis 2, tampoco se va a sentar a tu lado. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿qué te quiero decir? Que vas a encontrar dificultades al realizar tu tesis, no porque la tesis en sí sea difícil, sino porque tú vas a esperar algo de un profesor que obviamente tiene otras funciones y tiene otras expectativas. ¿Sí? Es como que tú esperas A y el profesor está en B. ¿Ya? Entonces, si tú ya asumes que eso es así, entonces no vas a estar esperanzado. Tú tienes que avanzar por tu cuenta. Tú tienes que hacer tu estudio por tu cuenta, por tu lado. ¿Ya? Y luego tu función va a ser explicarle al profesor de qué se trata tu estudio para ver si lo aprueba o no. ¿Ok? Pero no quiero que estés pensando que el profesor va a estar a tu lado, que te va a guiar, no. Inclusive, cuando tú sales ya de la maestría o del doctorado, la universidad te suele dar un asesor. O sea, ya saliste, ya terminaste todo. Tú vas a la facultad o a la escuela de posgrado para solicitar los requisitos, ¿no? Para obtener tu grado académico y de repente te dan un asesor. Bueno, yo te cuento que en la mayoría de casos el asesor llega a tu vida cuando tú ya hiciste el proyecto. O sea, no es que el asesor tampoco te va a llevar de la manito. No, nadie te va a llevar de la manito. El asesor, ¿qué te va a decir? Tráeme el proyecto, pues. Tráeme tu plan de tesis, tráemelo. O sea, hazlo tú solo. Cuando ya tengas todo el proyecto listo, recién llega a sus manos y él te lo va a revisar y te va a dar los pros y los contras, ¿sí? Pero el proyecto o plan de tesis jamás te va a ayudar el asesor. Eso lo tienes que hacer tú solo por tu cuenta, ¿bien? Y te cuento esto para que no estés, insisto, esperanzado en que el asesor va a estar a tu lado todo el tiempo, ¿sí? Una vez que tú terminas el proyecto o plan de tesis, se lo entregas, lo revisa, te dará las observaciones, bueno, levantará las observaciones, le volverás a entregar, ¿sí? Y luego de, bueno, un tiempo, porque también se toma su tiempo. Tú sabes, ¿no? Este, la universidad se toma su tiempo con los trámites, el asesor se toma su tiempo en responderte, ¿sí? Pero cuando logras esa respuesta y por fin ya tienes la tesis completa y aprobada por el asesor, por supuesto, viene la otra parte. Tú me dirás, ya está aprobada, ya tengo 20, ya estoy libre. No, no estás libre. Lamento decirte que tampoco estás libre. ¿Sabes por qué? Porque esa tesis fue aprobada solamente por el asesor. Pero ¿de ahí qué viene? De ahí vienen tres revisores más. O uno, o dos, o tres, bueno, pero vienen otros profesores que van a revisar tu tesis. Otras observaciones también te van a hacer. Por último, cuando ya esté todo, ya haya pasado las 50,000 revisiones y vas a sustentar, a veces los miembros del jurado antes que sustenten, ya te dan las observaciones. Y no puedes sustentar hasta que no levantes las observaciones. En otras universidades te hacen sustentar y te das el amargón de tu vida porque en plena sustentación, no que esto, que el otro, o otra su observación. Así que te explico y te cuento estos detalles para que sepas que tú tienes que estar preparado a que van a pasar muchas cosas y que no dependen de nadie. Todo depende exclusivamente de ti. Tú tienes que ser muy perseverante. Créeme, cada título o grado académico que uno obtiene es producto de mucho estrés, es producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sobre todo mucha paciencia. Porque llega el momento de verdad que te da ganas de ausentarte, de eliminarlo de tu vida al asesor. Pero el problema es, como te digo, que tú esperas mucho del asesor. Y el asesor lo único que quiere es revisar todo completo y te dirá si está bien o está mal y punto. El asesor no tiene nada más que ver. No esperes que él te enseñe. El asesor no te va a decir, sabes qué, esto está mal, esto se hace así, o sea, no. Él te va a decir, esto está bien, esto está mal, punto. ¿Cómo lo tienes que arreglar? Ese es tema tuyo. Es tema completamente tuyo. Por eso, una vez más, insisto. ¿Por qué te cuento todos estos detalles? Porque quiero que sepas que todo depende de ti. Exclusivamente de ti. Tienes que ser muy perseverante en estar siguiendo y siguiendo todos los trámites y tienes que darte cuenta que tienes que aprender, tienes que aprender a hacer toda la tesis. Tienes que aprender sobre todo, ¿sabes qué? Armar y desarmar. Armas tu estudio, lo desarmas, haces cambios y lo vuelves a armar. Esa es la gracia. Ahí está el detalle mucho más importante de todo. Entonces, en vez de estar correteando al asesor, dedícate en aprender cómo se arma el esqueleto, cómo se desarma en caso de que el profesor quiera algún cambio y cómo se vuelve a armar. Eso es lo que yo siempre les enseño. Para que no estés toda la vida pensando que esto que tú has hecho está perfecto y lo solo tiene que probar. No necesariamente es así. Lo que sí tienes que estar preparado es a los cambios que te van a hacer. Entonces, grábate bien en la cabeza. Aprende a armar, aprende a desarmar, a volverlo a armar. Eso es lo que tienes que aprender. Y te vas a dar cuenta que te vas a dejar de estresar al estar pensando, ¡Uy, ya el asesor me dio sus observaciones! ¡Uy, ya me dijo! Todos hacen observaciones. Todos. Ahora, si tú estás en un lugar donde tu asesor está ahí, tú lo puedes ver en buena hora. Tú sabes todo lo que pasa. Los estudiantes que hacen maestrías y doctorados a distancia, con universidades del extranjero. Es muy bonito tener un diploma de maestría que le hice en España, en Ecuador, en fin. Pero tú sabes todo lo que pasa en ellos. Cuando no tienes una persona detrás y solamente hay un correo que te envían y sabe Dios quién te envía porque ni siquiera lo ves, no sabes quién es tu asesor. Eso es bien difícil. Y sobre todo, cuando las palabras que se usan no son las adecuadas. ¿Ves? Tú puedes tener aquí en la cabeza bien clara la idea de tu tema, pero si no lo sabes explicar, el profesor no te va a entender. Cuando tú redactas tu planteamiento del problema, tú puedes tener muchas ideas en la cabeza. Tú puedes saber mucho del tema, pero si no sabes redactar bien, el profesor lee la primera página, no te entendió nada y adiós. Ya te puso la cruz encima y no pasaste. Eso no significa que tú temes este mal. Lo que significa simplemente es que no supiste redactar. Eso es lo que pasa. No se sabe redactar. Las ideas que están acá no se saben plasmar en el papel. Y lamentablemente la gente no ve tus ideas. La gente ve lo que has escrito en papel. Y si lo que escribiste no es exactamente lo que tú querías, a volver con todo desde el comienzo. Así que acuérdate, si te doy estas indicaciones es porque necesito que te des cuenta que no puedes vivir pensando en que el asesor o el profesor te va a ayudar. Y acuérdate también, los profesores te pueden dar ideas de temas, te pueden dar sugerencias, el profesor te puede decir, podrías haber hecho eso, podrías hacer tal cosa, pero eso no significa que eso tienes que hacer. Tú sabes, uno le dice, pero profesor, yo quiero hacer tal cosa. Bueno, podrías hacer tal cosa. Pero acuérdate, son sugerencias. No significa que tengas que hacer al pie de la letra lo que dijo el profesor. Recuerda lo que hace un momento te dije. Lo que te dijo ahora. Es muy probable que en la siguiente clase ni se acuerde. Así que espero que te sirva lo que te estoy contando porque son detalles sumamente importantes y que lamentablemente nadie te lo cuenta. Nadie te lo dice porque quien no ha vivido por esa experiencia, pues no lo sabe. Así que espero que te sirva para que tú puedas salir adelante lo más pronto posible y con mucha, pero mucha perseverancia. De eso nunca te olvides. Ok, gracias. Y por supuesto, si tú necesitas aprender un poco más, pues yo te cuento que aquí en Lima hago talleres presenciales. Así que si tú gustas, si estás en Lima o puedes venir a Lima, pues consulta las fechas próximas. Simplemente dale clic al enlace y listo. Espero verte. Gracias. Gracias.